Muy buenos días a todos, a las autoridades presentes, abanderados y escoltas de las diferentes instituciones, público en general, alumnos y padres. Celeste, blanco y celeste, y en el medio un lindo sol. Manuel Belgrano tomó estos colores de la escarapela que ya estaba en uso y observando la necesidad de distinguir a sus hombres de las tropas de los realistas, decide enarbolar bandera el 27 de febrero de 1812 durante la gesta por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Luego de la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816, la bandera creada por Belgrano fue adoptada como símbolo por el Congreso. Y en el año 1818 se le agrega el Sol de los Incas o el Sol de Mayo. La bandera inspiró los esfuerzos de la emancipación, convirtió a los niños en hombres decididos a dar su vida por la patria. Flamea en las selvas y en los montes, en las pampas y en las inmensidades oceánicas, y supo cubrir a los héroes de Malvinas. Presidió y preside la cotidiana hazaña de educar. Pero detrás del creador hubo un hombre con ideas, con sueños, con dudas. Manuel Belgrano, ideólogo de la Revolución de Mayo, visionario y promotor del comercio, la industria, de la cultura y del imperio del derecho. General a fuerza de ejércitos improvisados, heroicos, vencedor y también vencido. Fomentó la educación entendiendo que el avance en el conocimiento haría avanzar a la sociedad. Una muestra de esto es la donación del dinero que se le había otorgado por el triunfo en las batallas de Tucumán y Salta para la construcción de cuatro escuelas. Fue ejemplo tenaz persistencia ante las adversidades, valiente hasta el heroísmo. Cuando todos opinaban que era imposible luchar, Belgrano luchaba. Cuando se le ordena guardar aquella bandera por él creada, la hace flamear ante ejércitos propios y ajenos, desoyendo un gobierno débil y alejado de las necesidades del pueblo. Belgrano, un hombre sencillo, decidido y fiel a la causa de Mayo. Su vida se caracterizó por su compromiso, generosidad y austeridad. Trayectoria de una vida noble en los principios y generosa en la entrega a los semejantes. Estas razones colocan a Belgrano en el peldaño más alto de la historia nacional. Pero quizás más importante que esto es el hecho de que por las mismas razones de entrega, sacrificio y compromiso, este prócer pueda abandonar el bronce y ser un hombre contemporáneo. Un ejemplo en el que mirarnos hoy, un desafío a nuestro trabajo cotidiano en las aulas de la patria. Reflexionemos ante el hecho que recordamos. Nuestra patria nació con la bandera y surgió del sueño de un patriota sin ambición de poder. Respetemos los colores patrios no solamente con las palabras, sino con nuestras acciones y gestos. La enseña patria nos unifica y nos representa a todos. Démosle un significado. Levantémosla con orgullo y con patriotismo. Entonces, sólo entonces, el sacrificio de este hombre recobrará sentido.